Tú que todo lo sabes Entérate que te dejé por tus malos modales Tú lo sabes muy bien, cuáles son las verdades Tú y yo no somos iguales Y es porque mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenta ni al revés Que yo esta historia la cerré Queme el libro y te borré Ya no quieras volver Mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenta ni al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré Ya no quieras volver Tienes razón, lo nuestro acabó Ahora tengo otro y me quiere mejor Tú fuiste la mala, acéptalo De nada sirve tu perdón Ya no quiero saber más de ti Solo quiero una vida sin tener tu mentira Editorio termina de pedida Dale, cuenta tu versión Te quito la careta con esta canción Dale, cuenta tu versión Dice que soy malo y tú eres peor Dale, cuenta tu versión No puedo olvidar como te quería yo Dale, cuenta tu versión Mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenta ni al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré Ya no quieras volver Mi historia está bien contada La tuya es un papel No mientas más, ni cuenta ni al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré Ya no quieras volver Con ella me va muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video